¡Presentamos a los peleadores en la esquina roja! Edad, 18 años, estatura, 1 metro 78 centímetros, peso, 61 kilogramos, récord, lebut, disciplina, M.M.A. del equipo T.F.N.C. de la Ciudad de Lima, Perú, es André Caicho Santomar. En la esquina azul, edad, 24 años, estatura, 1 metro 72 centímetros, peso, 61 kilogramos, récord, una victoria, una derrota, cero empate, disciplina, Ruta Libre Compact, M.M.A. del equipo T.M.A.C. de la Ciudad de Lima, Perú, es... ¡Marco El Perro Cantor! El árbitro de la pelea, el señor Juan Guiglio. Bien, Juan Guiglio, árbitro del CON. El árbitro del combate es Juan Guiglio. Y comienza el combate, tiene el centro de la jaula, Canto. Uy, cuidado, que le marca bien la high kick. Que me iba a sorprender iniciando la pelea, Natalia. Rapidito, empezando nada más. Y lo más así, karateka. Haciendo la distancia, Canto, muy fiel a su estilo, ¿no? Que es el Muay Thai, bastante pegado al piso. Péndulo, intercambia, esquiva bien Sandoval. Tanto buscaba ese intercambio de golpes. Buena lectura ahí. ¡Pau! Dispara la primera low kick. En un buen timing, además. Para desigualizar. Eso dolió bastante, Natalia, déjame decirte. Tres profundas. Canto ahí controlando también en el centro. Muy buen movimiento de cabeza por parte de Canto. ¡Oh! Las low kicks. Sonó brutal, Natalia. Así es. Sigue marcando la distancia. De repente podría finitear un poco más, ¿no? Sí. Sandoval. Sandoval se está quedando en ángulo de disparo de las low kicks. Tiene que moverse. Va para adelante, combina bien con los puños. ¡Oh! La presión de Canto. Tercera low kick potente. Apunta a la cuarta. Se viene ahora. ¡Oh! Bien cruzado. Bloquea bien. Se viene la low kick. Ahí está. ¡Uy! La saca perfecto, Canto. Es que esa es la especialidad de Canto, ¿no? El Muay Thai. Muy bien defendido. La verdad es que su defensa de striking está bastante sólida. ¡Oh! Un cruzado. En cambio de pierna, ¿no? Cambia la guardia. ¡Bum! Conecta. Pero tiene la típica guardia del Muay Thai. Justamente. Cuburiendo toda esa área. Ajá. Y como te digo, bien plantado el piso. Así es. Otra low kick más. ¡Uh! ¡Uh! Conecta en el mentón. ¡Mulito ese yapa! La pierna casi se sale del cuerpo, ¿viste, Natalia? Bastantes patadas también Sandoval. Está buscando ahí con su estilo. Ahí filteando. Va a buscar de nuevo a la low kick definitivamente. Está claro, ¿no? Es donde están entrando los golpes. Es donde tiene que atacar. Y puede encontrar el timing perfecto justamente cuando Sandoval suelte alguna de esas patadas. Sí. Vamos a ver. Canto como. Muy bien. Tiene que combinar también eso justamente la low kick con los puños. Porque queda en corta distancia. Perfecto para el gol. Intercambian bien y acá se vio mucho mejor Sandoval. Conecta una buena mano. Canto cazándolo. Lo invito un poco para que entre en el juego. Bueno, esa patada frontal. Pero falta finta. ¡Uh! Ahí está empezando a doler esa pierna delantera. Ya está empezando a doler esa pierna de Sandoval. ¡Oh! Otra más. Ese signo que move con los bracitos me dice que le dolió. Ya empezó a hacer mucho daño. Y encontró chequearla ahí. Pero con la high kick le cambia el nivel. Pero no lo logró, ¿no? Sí. Se desestabiliza más bien. Y está haciendo muy bien Canto. Canto tiene muchos ángulos de tiro en este momento. Tira bien el cuerpo para atrás Sandoval para evitar los golpes que con este Canto con los brazos. No para. ¡Oh! Otra rocking más. Lo obliga a cambiar de guardia. Y ya no puede pisar bien, Natalia. Así es. Justamente atacó muy bien la pierna delantera. La pierna líder de Sandoval. Y esto es clave. 33. Nos vamos a los últimos 30 segundos. Busca la presión. Este es... ¡Oh! Dispara con todo Sandoval. Busca el golpe de knockout. Pero no llega. Bien. Perfecto. Abajo. Ahí tiene que trabajar. Yo creo que abajo es la fórmula donde puede conseguir Canto un mejor resultado. Nuevamente la low kick ahí mermando y el tema con Sandoval es que cuando golpea se tira mucho hacia adelante. Y eso puede ser capitalizado por Canto y eso puede ser capitalizado por Canto. ¡Oh! Esa low kick es importante. Finaliza el primer round. Finaliza el primer round con un canto absolutamente dominante. Con unas low kick que han sido simplemente fulminantes. Este tiempo que va a estar de par a Sandoval, ahí debe empezar a hacer más daño a los low kick. Le va a empezar a sentir un poco más. Me parece que le están pidiendo, le están dando las indicaciones que trate de moverse, que se salga del ángulo de las low kicks. Porque si se queda parado, las low kicks van a entrar. Vamos a ver cómo llegan a este segundo round. Claro, primer round justamente para el perro Canto. Quien hizo lo necesario. Hizo más que necesario. Más que necesario, pero hizo lo necesario en la medida en la que identificó los puntos en los que podría capitalizar. Justamente con esas low kicks y también con combos cortos sobre todo. Ahora, puede capitalizar aún más en esa exposición que justamente Sandoval le está presentando al frente suyo. Claro, y justamente explotar su juego, ¿no? Y arranca el segundo salto. Tiene nuevamente el centro de la jaula Canto. Va para adelante, más movedizo Sandoval. No es lo que justamente te comentaba. La esquina le pide que se mueva. Fintear. Claro. Muy importante que fintee. Último. Hay una low kick más. Va para adelante, intercambia. ¡Oh! Cuidado ahí, parece que... Lo coge mal parado y conecta bien. Cuidado que se viene la sorpresa. Terminó siendo una especie de barrida, ¿no? Sí. Extraña. ¡Uh! Comienzan a disparar. Sandoval entra con troco todo. Sandoval sintió que hizo daño y quiere ir por ese knockout. Canto también está esperando cruzarlo. Ahí lo agarró justamente en un buen momento. Desestabilizó la base. Lo invita bastante a la guardia, ¿no? Sí, sí. Bastante expuesto. Ojo, yo no haría eso. ¡Oh! Otra low kick más. Muy buen bloqueo. Tira para adelante, intercambión fuerte. Buen alcance tiene Sandoval también. El rango le beneficia. Sí. Aparte que también cuando ataca tira mucho el cuerpo para atrás. También así evita que Canto le conecta los puños. ¡Uh! Buena combinación. Pero acá entró bien. Esta es la forma. Canto tiene que cerrarlo contra la jaula y empezar a conectar los puños. Ha crecido un poco en volumen ligeramente Canto en este segundo round. Sí. Pero Sandoval con ese alcance puede ahí dar sorpresas. Sí. Lo hizo hace un momento, ¿no? Lo coge entrando con el recto. ¡Oh! Eso se hizo. No hasta acá. ¡Uy! Ya está. Ya está sentido. Yo creo que le tira dos más. Sí. Y con la misma potencia y cae. Está sentido. ¡Uy! Ya no puede mirar esta. Interna y externa. ¡Oh! Vaya combinación de puños y con Loki que por un milagro no entró. Bueno, aguanta. También tiene Sandovala. Pero ahí esas combinaciones con patadas y golpes tremendas. Eso tiene que ser abajo Loki. Golpe al abdomen. Loki. Y uno, dos arriba, ¿no? O ese cruzado también que entra con poder. Lo más fácil, ¿no? Lo primero que te enseñan en la clase de Muay Thai. Eso va a funcionar. Claro. Uno, dos. Loki. Sí. Recto cruzado Loki. Ahí está recibiendo directo porque está abriendo la guardia mucho Sandoval. Y bajando los brazos. Pero muy valiente Sandoval porque está aguantándosela. Ahora trabaja abajo, combina, mueve los niveles. Muy movedizo Canto, me gusta eso. Sí, aunque igual podría utilizar ese trabajo de pies un poco mejor. Uh, buena patada ahí al cuerpo. La parte superior del cuerpo. Otra Loki. Es que esa patada al medio es justamente para confundirlo y tirarle de nuevo a Loki. Sí. Y parece que no la defiende Sandoval. No. Es que ya también ha perdido, digamos, la coordinación con esa pierna porque está muy dañada. Muy dañada y no puede cambiar de guardia, aparentemente. Es que a veces hay un... ¡Oh, vaya malo Sandoval con la sorpresa! ¡Cuidado! Nuevamente Sandoval con este serenco importante. ¡Wow! Quiere llevarse la pelea. ¡Qué knockdown! Quiere sorprender al mundo. ¡Canto revive! ¡Wow! Va para adelante los dos. Se enfrenta el rocedante surco. ¡Ese es una locura! ¡Wow! La gente está loquísima. Sandoval tiene dignamente la mano. ¡Qué duro, Canto! Ese mentón le aguantó ese knockdown tremendo. Sandoval no pudo capitalizar con el grappling, así que nuevamente van a los pies. ¡Wow! Sandoval tiene a un por dar en la pelea. Nuevamente conecta ese recto. Baja el intercambio, se aleja y Sandoval sigue. Sandoval que tiene un corazón gigante. ¡Tremendo! Me emociono. Canto también gran peleador. El corazón y el mentón. A cualquier peleador no le aguanta esto a Canto. No, la verdad que es una locura. Finaliza. ¡Tremendo! ¡Vaya pelea! ¡Vaya pelea! ¡Vaya pelea! Una locura realmente lo que venimos viviendo. ¡Vaya pelea! Es increíble. Y ese knockdown del segundo round definitivamente pone esta pelea pareja, yo creo, ante los ojos de los jueces. No, y el público, qué manera de encenderse con esa mano. Esto es MMA, como lo decimos, nada está escrito, puede pasar cualquier cosa. La cosa iba para Papadopoulos, perdón, para Canto claramente, pero al final Caicho con ese knockdown callando bocas y loqueando a la gente. Y lo conectó dos veces. Ya el segundo fue más contundente. ¡Vaya! Ese fue limpio. ¡Tremendo! Miren cómo intercambiaron en esa zona. Muy bien los dos. Sandoval tiene muy, en el tercer asunto va a ser muy complicado. Complicado, parejo, está parejo esto, muy parejo. O termina con una finalización, o la cosa se va a dar las tarjetas, pero el tercer round va a ser decisivo. Va a ser decisivo, efectivamente. Así que vamos ya a lo que será el tercer y último asalto. Vamos a lo que será el tercer y último asalto de esta pelea que está fenomenal. ¡Fenomenal! ¡Este es el IPFC! Edición número 39, el cierre del año, el público encendido. Y arranca el tercer round. Round decisivo además para este combate. En el centro Sandoval, ahora lo retoma Canto, que llevó bastante el ritmo. Tira de mí, tira de mí, le bloquea muy bien. Buscando la distancia. Canto ahora sí está un poco más cauteloso, ¿no? Tiene que tener cuidado de ese recto. Así es. Que llega con poder. Creo que ahora Sandoval recuperó un poco la confianza. Aunque no la perdió durante toda la pelea del primer round. Se siguen midiendo, pero la zona ahí de la pierna interna y externa está rojísima. Vemos ahí en la pierna el líder de Sandoval. Va en la presión Sandoval. Quiere cazarlo. ¿Le da distancia? Bueno, creo que ahí... Creo que a Sandoval le gusta pelear más en largo, ¿no? No le gusta pelear en corta distancia. Así es. Canto busca medirlo. Dispara una lookit nueva. Interesante que ahora el centro del octavo no se le están compartiendo ambos, ¿no? Sí, sí. Ambos toman por momentos el centro. Tratan de acomodarse a su estilo. Fintea Sandoval. Confía en esa mano. Importantes esas fintas también. Sí. Va para adelante. Canto está muy cauteloso con esa... Perdón, con ese recto. Va para adelante Sandoval y la gente comienza a apoyar a Sandoval en un griterío que es el noceal de Surco. ¡Guau! Tremenda pelea. Este es el tercer vuelo, la pasada frontal. Sí. Que lo siente. Se la clavó muy bien. Ahora es el momento que algunos tienen que empujar un poquito más el barco, ¿no? Porque está siendo muy pareja este tercer asalto. Bueno, miren. Responde. Uy, absorbe bien el golpe de Sandoval. Pero responde muy bien, Canto. Sí. Bueno, esa patada. Lo pone contra la jaula. Y... Uy, Javi. Cuidado. Cuidado. Cuidado, se ve un poco ilegal, ¿no? Así es. Cuidado con la espalda. La zona cervical. Máscara frontal. Buscando presionarlo y que no tenerlo cerca. Porque sabe que el recto está muy complicado. Presionando. Uy, golpe bajo. Sí. Sí, efectivamente este sí fue un golpe bajo. Para tiempo. Para tiempo. Acá tenemos que parar el tiempo. Creo que fueron a los 49 segundos. Así es. A los 49 segundos se dio el golpe bajo. Hay que ver, tiene hasta 5 minutos para recuperar. Bueno, sí, hasta 5 minutos para recuperar. A ver, vamos a ver si tenemos por ahí la respeta. Se recupera. Sí. Ya está de pie. Continúa. Nos quedamos en el segundo 49. Y chocan guantes. Intercambia. Bien bloqueado por parte de Sandoval. Bargo otra frontal. Nuevamente con las patadas. Ahí la low kick. Y la patada del cuerpo. Tiene bastante, ¿no? Bastante. Diversificando también ahí. Bravo. Buena combinación de puños por parte de Canto. En cortito, Canto boxea muy bien. Así es. Buen recto, ahora punta. Quedan menos de 10 segundos. Van con todo. Este es el momento. Finaliza la pelea. Y qué combatazo. Y qué combatazo. Y qué combatazo acabamos de ver. Qué combatazo acabamos de ver en lo que es la tercera pelea de la noche en este glorioso Inca FC. Vamos con la repetición de la mejor. ¡Vaya mano! Muy buena pelea por parte de ambos competidores. Creo que han dado un combatazo sin lugar a dudas. Ha quedado sin lugar a dudas como una de las mejores. ¡Oh! Vamos a escuchar el anuncio oficial de la pelea. ¡Vaya mano! Señoras y señores. Señoras y señores. Tenemos ganador de esta tercera pelea de la noche. Decisión de los jueces por decisión unánime. En la esquina. Azul. Marco. El perro. ¡Canto! ¡Canto! Una bulla para el perro. ¡Canto, por favor! ¡Felicidades! Ahí el abrazo con su esquina. Recibe la mochila Inca FC. Excelente. Perro. Perrísimo. Llegaste perrísimo el día de hoy. Te cambiaron de oponente. ¿Cómo sentiste a Sandoval? Sentía que ya no iba a pelear, pero quería pelear realmente. Quería tener bien el año. No, no estoy. La gente está... Has prendido a todo el rosedal. Ese knockdown en el segundo round, ¿cómo te hizo sentir? Porque hasta ese momento la pelea era completamente tuya. Sin embargo, Sandoval, con esa dureza también que lo caracteriza, tuvo ese knockdown. Sin embargo, te levantaste. ¿Cómo te sentiste en ese segundo round? Un descuido de uno mismo, pero dije, no, tengo que estar arriba. No puedo estar al piso. Me mareé alguna y dije, vamos para adelante. No pasó nada. Seguimos. ¿Estabas totalmente dispuesto a que la pelea vaya de pie o querías utilizar tu grappling? Bueno, no lo quiero utilizar, ya si es como que un momento preciso, lo utilizaría, pero parado hasta ahora todo bien. Excelente. Felicidades. Tremenda victoria. Increíble realmente. Una masa de Maza Tu Record. Nuevamente, una bulla para nuestro ganador, el perro Marco Canto. ¡Gracias!